Muy buenas, ¿qué tal? Soy Raúl Martín, autor del libro Vida, Dame, Problemas y de Couch en Información. Y nada, digo, voy a ver... Sí, leemos un capítulo porque hoy me estaba acordando justo de este tema del que voy a hablar, que es la envidia. Y déjame que te cuente una historia. Mira, yo cuando... Bueno, todavía me pasa de vez en cuando, pero... He sufrido mucha envidia, ¿sabes? He entrado bastante en una cosa que es muy mala, que es la comparación. ¿Por qué? Porque si te comparas con alguien, pues siempre vas a perder, porque depende con quién te compares, depende con quién te compares, vas a ser mejor o peor, ¿vale? Cuando en realidad eres tú. Y me ha costado mucho aprender que soy perfecto como soy, que tú eres perfecto o perfecta como eres y la verdad es que es un tema que me ha hecho bastante daño porque entramos en el... Este es mejor que yo, esta es mejor que yo, este tiene más suerte, este tiene esto, pero si no se lo merece, etc. Entramos en merecimientos y entramos en historias. Entonces yo en mi libro publicé un capítulo que se llama Mi vecino tiene más suerte que yo. ¿Por qué? ¿Por qué se llama así? Porque yo veía mucho, veía mucho en mi trabajo, en... bueno, pues en la vida en general, tenía una tendencia a compararme con pues con la gente sobre todo que le iba mejor que yo. No me solía comparar con nadie que le iban peor que a mí. ¿Por qué? Porque en ese caso ¿de qué me iba a autocompadecer? ¿Entiendes? Entramos en la autocompasión. ¿Entiendes? En el pobrecito de mí Entramos en el estado víctima. ¿Vale? El estado víctima, si no tienes el libro por aquí, te dejo el enlace para que lo cojas. Pero bueno, es un estado en el que estás siempre tiene la culpa otra persona, otra situación, el estado, cualquier cosa, ¿no? Entonces siempre es... Nunca es responsabilidad mía que es de lo que lo que trato de hacer en el libro es abrir la mente para que seamos responsables. Pero yo no era responsable. Yo en su momento, mira, recuerdo una vez con un con un compañero de trabajo que, bueno, pues consideraba que a él le trataban mejor que a mí. Consideraba que a él le trataban mejor que a mí. Y esto me hacía sentir mal. Me hacía sentir envidia. Me hacía sentir rencor. ¿Que qué es el rencor? Todos sabemos lo que es el rencor, pero si te paras a pensarlo, el rencor es tomarte veneno tú esperando a que se muera el otro. Acababa deseando cosas malas a esta persona. Acababa haciéndome daño a mí porque encima me sentía pequeñito, me sentía inferior. y todo era porque desde mi perspectiva yo comparaba, bueno, pues pues me comparaba con él. Cuando tienes que pararte también a pensar una cosa que es ¿es esto verdad? Esta pregunta en ciertos estados de ánimo es brutal porque ¿es esto verdad? ¿o no es verdad? depende ¿qué certeza tenía yo de que esta persona pues tenía un trato de favor? Ninguno. ¿Por qué? Porque solo me fijaba en esto los días que esta persona lo tenía mejor que yo. Pero los días que yo lo tenía mejor que eso ni me fijaba. Eso entraba como dentro de la normalidad, dentro de una cosa que es como tiene que estar. ¿Vale? Esto es sensible a cualquier cosa de nuestra vida. Cuando la cosa va bien o cuando la cosa va normal lejos de agradecer y decir ¡qué afortunado soy! Porque va todo bien. No. Lo damos como la normalidad. Y si algo va ya no es ni siquiera mal sino que no que no nos gusta que no es como nos gustaría nos castigamos nos fustigamos nos criticamos ¿vale? Esto no es para todo el mundo es bueno pues algunos se sentirán identificados otros u otras dirán bueno pues a mí esto me pasó o a alguien incluso no lo ha pasado mal en la vida. Entonces yo estoy y hice en el libro este capítulo que se llama mi vecino tiene más suerte que yo y lo que quiero es proponer un ejercicio. ¿Vale? Entonces bueno pues la moraleja de este capítulo aquí lo empezaba con una frase de Michael Jordan que dice no me gustan las comparaciones creo que solo hay un Michael Jordan y cada uno debe esforzarse al máximo por desarrollar su juego. Al final esto que decía Michael Jordan es lo que os acabo de comentar tú solo hay uno o una y tienes tus defectos tienes tus virtudes te equivocas aciertas tienes de todo y siempre habrá alguien con quien compararse pero no no podemos caer en este error yo he caído mucho en este error ¿vale? Yo cuando tenía esta situación que te comentaba en el trabajo yo sufría bastante sufría bastante y tenía esta sensación que he comentado de sentirme pequeñito sentirte pequeñito para mí es la peor emoción sufro que el dolor es necesario el sufrimiento es opcional y el sufrimiento es una forma de autocastigo porque si hay algo que puedes relativizar no merece la pena estar anclado ahí ¿no? Entonces bueno para no entrar en leer todo el capítulo ¿no? hay una frase que me encantó la escuché en un seminario y es como un mantra ¿no? como una máxima hay que ser humilde y reconocer que no se consigue 100% yo no lo consigo todos los días pero intento cada vez que soy consciente aplicar todo esto y cada vez que soy consciente relativizar y cada vez que soy consciente pensar en esto ¿qué te hace esto? que cuando tú si por esto ibas a sufrir 200 veces que detectes 20 que es un 10% ya fíjate todo lo que te ahorras todo lo que te ahorras de sufrimiento todo lo que te ahorras es decir bueno pues joder que no está tan mal la cosa y que no tengo por qué compararme con nadie no tengo por qué compararme con nadie tengo que ver dónde acierto dónde me equivoco y cómo corrijo esto entonces la frase es tan fácil y tan sencilla que es de sentido común pero ya sabemos que sentido común es el menos común de los sentidos entonces es nadie más que yo nadie menos que yo repito nadie más que yo nadie menos que yo no podemos pensar más mejores que nadie ni peores que nadie y si alguien tiene un resultado que nosotros queremos le modelamos le preguntamos le observamos vemos cómo lo ha hecho pero caer en que este señor tiene mucho dinero porque ha nacido en una buena familia o porque ha tenido suerte o porque le ha tocado la batería eso no es una mentalidad guerrera es una mentalidad pobre y es una mentalidad que es muy cómoda para no hacer nada pero aquí somos gente que hacemos cosas entonces en este la diferencia de verlo de esta manera de una manera de otra aquí lo pongo mira cuando compras un coche nuevo y no tiene que ser nuevo de concesionario ¿no? simplemente que cambies de coche el que tenías antes es peor que el que tienes ahora por lógica cuando te compras un coche nuevo el nuevo va a ser mejor ¿no? compramos los coches para evolucionar no sé si bueno supongo que habrá casos como en casos para todo pero bueno por lo general compramos los coches para evolucionar y para ir a mejor ¿no? entonces claro el de ahora pasa a ser una mierda y puede que me digas sí claro vale pero que yo quería un Ferrari porque si quiero un coche mejor pues en vez de cogerme pasar de un Clio a un Passat pues podría adquirir un Ferrari pero no voy a esto voy precisamente al tema de que es nuevo si bueno si no tienes coche piensa en algo nuevo que hayas comprado alguna vez y verás con el cariño que lo tratas volviendo al tema del coche nuevo de repente el nuevo es precioso es lo mejor le estás lavando todo el día le pasas el paño como veas una mota de polvo en el salpicadero rápidamente le pasas le pasas un trapo y tienes impoluto pero según pasa el tiempo a veces más a veces menos ese cariño deja de desister ¿no? ese cariño deja de cuidarlo tanto bueno pues ya que se te queda un algo por allá bueno ya lo recogeré lo limpio el primer domingo de cada mes vas pasando y al final vas dejando que eso se vaya se vaya yendo a peor ¿vale? dejas de cuidarlo como el primer día porque es normal porque ya no es nuevo ¿cuál es la única diferencia que hay entre el coche nuevo y el coche de de dos años al que ya no cuidas tanto como el nuevo? el amor el amor y hay que poner de moda esta palabra otra vez por favor bueno gracias a Dios está poniendo de moda pero esto dicho de la boca de un hombre todavía suena raro porque nos cuesta mucho decir amor ¿no? entonces el amor el amor que le tenemos a ese coche nuevo el amor que le tenemos a una pareja nueva que igual que si no la cuidas tarde o temprano baja la pasión y baja todo todos lo sabemos y no es porque ella sea o tú seas no es porque no le ponemos amor a las cosas entonces la clave que te puedes llevar hoy es que intentes mantener viva esa llama del amor no hablo con la pareja hablo con cualquier objeto con el coche con el trabajo si te tienes que ir del trabajo vete del trabajo de hecho yo ahora me voy a ir del trabajo pero me voy con amor aunque me lo están poniendo difícil para que me vaya con amor pero me voy con amor ¿por qué? porque también me ha dado mucho y en su día el primer día que entra yo en ese trabajo era la hostia era la hostia era super feliz era joder que trabajo nuevo siempre entras en un trabajo con ilusión y al paso del tiempo acaba siendo una puta mierda con las chicas pues igual con los chicos en el caso que sea me da igual cuando inicias una relación al principio es en la hostia ¿cuántas parejas conocéis? bueno es que es que casi la gran mayoría de los de las exparejas se echan pestes pero si era maravilloso ¿por qué? porque le poníamos amor y le poníamos cuidado entonces bueno la diferencia es el amor os voy a proponer un ejercicio ¿vale? la solución a todo esto desde mi experiencia es admirar el éxito ajeno admirar el éxito ajeno dejar de centrarnos en lo que nos gustaría tener y con esto no quiero decir que no vayamos a por lo que queramos sino estar siempre centrándonos en que si podría tener una casa mejor un coche mejor una novia mejor lo que sea mejor y ver más lo que tenemos lo que tenemos ¿vale? siempre podemos comer mejor siempre todo se puede mejorar pero también todo se puede empeorar entonces recordemos esto que estoy diciendo recordemos esos primeros momentos que que siempre nos dan ilusión y que luego parece que ya no tenemos porque queremos algo mejor y seguimos teniendo esto que nos hace el servicio ¿no? es extensible a las personas que es de lo que estamos hablando ¿no? de envidiar lo que tienen otros ¿no? cuando tú tienes mucho o poco lo que tengas pero lo tienes es tuyo lo suyo suyo si quieres pues busca cómo conseguirlo centrarnos en lo que tenemos como te estoy comentando y amor amor verdadero a estas cosas ¿vale? así que déjate de gilipolleces y piensa en ti y en lo que te rodea y esto te lo pongo aquí literal déjate de gilipolleces vale veías que abajo hay un ejercicio pues este es el ejercicio que te voy a proponer busca apúntatelo si ves que te está te está resultando útil comparte por favor porque vamos a intentar llegar a más gente y y a mí esto me ha venido muy bien ahí va el ejercicio busca a una persona que envidies empieza por una si quieres más perfecto que te gustaría tener algo suyo o que piensas que tiene mejor suerte que tú busca a una persona que envidies y sabes perfectamente cuando se envidia a una persona y si no lo sabes te estás engañando o sea ponte verdad en tu vida busca una persona que envidies que te gustaría tener algo suyo o que pienses que tiene mejor suerte que tú alguien que tenga un coche mejor un trabajo mejor un una mujer mejor un hombre mejor lo que sea alguien que envidies el típico hijo puta vamos a hablar o bien como queráis el típico hijo puta que le ve por ahí y dice mira el hijo puta ese que coche tiene mira el hijo puta mi vecino la tía que tiene mira el hijo puta este o cabrón o como queráis llamar ¿vale? entonces y aquí va el ejercicio busca a esa persona localízala mentalmente localízala y llámala por teléfono llámala por teléfono queda con esta persona o díselo por teléfono pero habla con ella o con él habla con esta persona en persona o en teléfono y ¿qué es lo que vas a hacer? en persona mola más porque yo lo he hecho y lo que lo que realmente es potente de este ejercicio es el ver la reacción que tiene ¿vale? entonces dile lo siguiente dile lo siguiente apunta por favor te llamo solo para decirte que me encanta lo que te guste de la situación lo que quieras tener lo que envidias ¿vale? la vida que llevas me gusta mucho cómo se te ve y me gustaría que me contaras cómo lo has conseguido porque me gustaría saber qué hace la gente que admiro para poder modelarla y buscar su éxito para mí repito te llamo solo para decirte que me encanta X me encanta la vida que llevas me gusta mucho cómo se te ve y me gustaría que me contaras cómo lo has conseguido porque me gusta saber qué hace la gente que admiro y poder aplicarlo para tener éxito en mí ¿vale? es tan potente por favor pruébalo pruébalo o sea no te quedes o sea no me creas pruébalo la reacción es impresionante esa persona ese vecino ese hijo puta que decíamos antes que dices joder qué cabrón perdona el vocabulario qué cabrón pero pero qué habrá hecho pues ya está pregúntaselo a él no y esta persona dirá hostia se quedará así como impresionada porque no le suelen decir esto o sea suele recibir esas envidias suele recibir ese tema bueno puedo prometerte que esto es un ejercicio altamente abundante este es un ejercicio que te pone en abundancia que te pone en aprender que te pone en humildad que te pone en vez de pensar que la divinidad le ha dado esto o que una herencia o que lo que sea te pone en un estado y se nota te pone en un estado de si esta persona tiene algo que yo no tengo y esta persona no es más que yo porque recuerda nadie más que yo y nadie menos que yo sabe algo que yo no sé o hace algo que yo no hago o hace algo que yo no me atrevo a hacer también hay que ver si estamos dispuestos a pagar el precio de las cosas que es muy fácil también decir quiero este coche pero no hacer lo que requiere hacer ese coche ¿vale? trabajar las horas que hay que trabajar formarse para tener ese trabajo etcétera ¿vale? muchas veces es mucho más cómodo muchas cosas son mucho más cómodas pero si quieres algo de verdad lo puedes conseguir nadie tiene nada más que tú nadie nadie todos los millonarios que yo leo por ejemplo Tony Robbins han salido de la nada de nada gente que por decir bueno pues que este es muy famoso gente más de a pie como Nacho Muñoz o Tina Fernández que son con los que más he aprendido yo son gente que no solo que nadie se ayuda a nada es que tienen una deuda como la mía entonces este es hace este ejercicio por favor localiza eso que quieres localiza esa persona que tengas en mente y llámala llámala o queda con ella oye mira quiero que tomemos un café y cuando toméis el café le preguntas oye mira le muestras tu admiración admiro mucho esto que tu vida te estoy viendo y me gustaría saber como lo haces o si me podrías aconsejar algún truco algún tip que me puedas dar para poder modelarlo y tener yo éxito en mi vida así que nada aquí os dejo aquí tenéis el libro el que no lo tenga ahí tiene el enlace por ahí lo pondré y nada para lo que necesitéis aquí estoy un abrazo muy fuerte y meteros en problemas más